Continuando con más de nuestro noticiero UTP Noticias, en esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Juan José Morán, coordinador de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ingeniero, bienvenido a UTP Noticias. Muchas gracias. Ingeniero, entremos en materia y hablemos de los programas de posgrado que ofrece la Facultad de Ingeniería Industrial. Buenas tardes. La Facultad Industrial tiene más de 15 años y está ofertando programas de posgrado y maestría. En tres áreas en particular. Iniciamos con un área de proyectos, que es una maestría en gestión de proyectos con dos especialidades. Tenemos también una maestría en sistemas logísticos, que tiene dos especialidades también, y también una maestría en dirección de negocios con tres opciones. Cada uno de esos programas comienza con un año en el cual se completa un posgrado y un segundo año de la especialidad. Ejemplo, la maestría en proyectos que tiene mucha demanda del estudiantado nuestro, está ocupada principalmente por un 95% de personas que vienen del sector privado y un 80% de ellos provienen de ingenierías de la universidad. En el área de sistemas, en el área de eléctrica, en el área civil, ellos toman esta maestría ya sea por la opción de evaluación o por la opción de administración. Evaluación porque es una opción que ellos tienen para poder generar ideas de proyectos en este mercado que está creciendo tanto, o administración para fortalecer sus habilidades como en esta área de proyectos. Tenemos una maestría también en sistemas logísticos y operaciones, que puede estar orientada a centros de distribución o orientada también a la parte de planeación de la demanda. Y como saben, Panamá tiene una vocación de logística, así que es importante que nos fortalezcamos para poder sacar la ventaja competitiva que tiene el país desarrollando recursos humanos que tanto se necesita en esa área. Y finalmente tenemos una maestría en dirección de negocios con tres áreas. Una maestría en dirección orientada a la estrategia gerencial, otra a la gerencia de recursos humanos y finalmente al mercado estratégico. Nuevamente un año de posgrado de alta gerencia y otro año de especialidad. Ingeniero, ¿cómo se reconocen estas especialidades compitiendo en un mercado ya laboral y obteniendo un título de posgrado y maestría de la Universidad Tecnológica de Panamá? Yo te hicimos un estudio base el año pasado, en el cual consultamos junto con otros sectores cómo se veían los resultados por parte de ellos desde el punto de vista inclusive económico. Le preguntábamos cuánto era el cambio que había de ingresos antes de iniciar la maestría a seis meses, doce meses y dieciocho meses haberla culminado. Y encontramos que el incremento era mayor, inclusive que algunas viniendo del extranjero. O sea que la ventaja de quedarse en nuestros programas es que le permite a él conocer más el entorno y poder crecer con las empresas y tener una proyección con la empresa a largo plazo y le genera beneficios económicos a ellos. Personal del extranjero, ¿vienen aquí a la UTP a tomar esta? Principalmente tenemos estudiantes de Venezuela, de Colombia y de Cuba, entre otros. Tenemos mucha demanda de estudiantes de Venezuela que vienen acá para poder formarse sobre todo en proyectos y en logística. Pero también hemos tenido visitas de personas en Colombia que les interesa conocer la parte logística nuestra por el canal, por la zona libre, por la parte relacionada con los centros de distribución que somos muy competitivos en esa área. ¿Cómo se hace la selección de ese personal que viene del extranjero a tomar esta carrera? Tanto los de aquí como los extranjeros tienen que cumplir con un proceso. El proceso inicia con la presentación de documentos, que son una serie de requisitos, pero también hay una etapa de evaluación que es una entrevista donde buscamos darle una asesoría a cada uno de los candidatos para estar seguro que lo que estamos ofertando es lo que se acomoda mejor a su programa de vida. Programa de vida porque no solamente es trabajar para una empresa, sino trabajar para ellos mismos. Luego se hace una selección entre ellos y se hace una inducción para estar seguro que esa persona tiene todos los requisitos en su perfil, pero también en su condición de actitud para tomar la maestría. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros y compartir estos minutos con nosotros aquí en UTP Noticias y hablar sobre los programas de postgrado y maestría que está ofreciendo la Facultad de Ingeniería Industrial. Nos vamos a la siguiente pausa y cuando regresamos, más de UTP Noticias. Avances. Facultad de Ciencias y Tecnología realizó el concurso de lectura comprensiva. Esto y más en UTP Noticias. La Universidad Tecnológica de Panamá forma profesionales que cambian el país. Somos la primera universidad acreditada en Panamá. Ofrecemos carrera con gran nivel de exigencia. Estamos respaldados con más de 30 años de éxito y una amplia red de relaciones internacionales. En la Universidad Tecnológica de Panamá, te garantizamos un futuro lleno de éxitos. Universidad Tecnológica de Panamá. Hoy en UTP Certifica, les presentamos el ensayo para determinar el coeficiente de fricción del concreto en un tubo de acero bajo la norma ACI. La prueba consiste en que nosotros este cilindro lo vamos a voltear para que este espacio nos sirva de camino cuando le metemos carga al concreto y el concreto rompe la fricción y comienza a bajar. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Calculando la carga con que se rompe la fricción para que él se mueva y el área circunferencial que tiene el concreto, determinamos el esfuerzo de fricción que tiene este concreto con el tubo de acero. Para la prueba se llenan 12 cilindros de acero con concreto, dejando 3 centímetros antes del borde superior libres. Una vez fraguado el concreto, se procede a realizar el ensayo a los 3, 7, 14 y 28 días. Utilizando la máquina universal de ensayo de 100 toneladas, se procede a aplicar presión al concreto dentro del cilindro, verificando con un deformómetro su resistencia. Personal del laboratorio verifica las mediciones que va arrojando la prueba. Al tener todo esto, lo que hacemos es plotear esa gráfica y observamos que su comportamiento aquí es lineal. En el punto máximo donde ya rompe la fricción, ya comienza a descender en una forma no lineal. Y eso nos indica a nosotros que ya lo que está trabajando es el cuerpo ensurrarse, no hay adherencia. Lo que nos interesa es este punto máximo. Este punto máximo de la carga la dividimos entre el área y nos da que es 23.33 kilos por centímetro cuadrado la prueba anterior que manejamos. Porque ya vemos que esta es la tercera prueba que hacemos, pues 3, 7, 14, la tercera prueba que hacemos. Lo que consiste esto es lo importante que todos los elementos se hagan de la misma mezcla y en el mismo momento. Esta prueba permitirá conocer la resistencia del concreto a los 28 días de fraguado, ya que será utilizado en construcciones marinas. El alcance en la construcción es que ellos tienen que garantizar que el pilote va a trabajar en condiciones marinas con adherencia en el tubo. O sea que no va a ser un concreto que se eche ahí como si fuera algo que no va a hacer ningún trabajo. El concreto tiene su función, adherirse al tubo para darle la capacidad. ¿Sabías que? Para este ensayo se utilizaron 12 elementos para probar 3 en 4 pruebas distintas. La norma ACI estipula que el valor de la resistencia del concreto válida es a los 28 días. El concreto utilizado es una mezcla de cemento, arena, piedra, aditivo plastificante y un aditivo expansor que permite que el concreto se expanda y coja presión en el tubo. Seguimos con más información. La UTP realiza la décima jornada de orientación psicológica. En la Universidad Tecnológica de Panamá se realizó la décima jornada nacional de orientación psicológica en la que participaron los psicólogos de todos los centros regionales de esta universidad. Muy contentos porque hoy día se inician dos días de trabajo y al ser a nivel nacional pues es una oportunidad de encontrarnos con los psicólogos de las siete sedes regionales. Y bueno, son dos días de trabajo organizados en base a temas, algunos emergentes y otros resultados del trabajo en el año. En este encuentro, que se realizó por dos días, los especialistas discutieron y aprobaron proyectos y programas y presentaron un informe con todo lo recabado. La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UTP realizó el concurso de lectura comprensiva. El Departamento de Ciencias Sociales y Humanística de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el concurso de lectura comprensiva en el marco de la celebración de la Semana del Libro 2014. La dinámica, los chicos, bueno, han leído el texto de una forma colectiva. En estos momentos ellos se encuentran haciendo un análisis individual de la lectura y luego tienen que pasar frente al jurado durante cinco minutos a hacer una disertación en donde ellos van a plantear el análisis comprensivo de la lectura. Los estudiantes que participaron en este concurso de lectura comprensiva participaron con el cuento ¿Te acuerdas de la agresión, Antonio? En conmemoración a los 50 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. La verdad fue una oportunidad muy gratificante. Me hizo reflexionar de los hechos que hicieron nuestros patriotas hace 50 años el 9 de enero y me hizo tener una conclusión acerca de lo que voy a hacer en mi futuro. Los estudiantes que participaron en este concurso de lectura comprensiva participaron con el cuento ¿Te acuerdas de la agresión, Antonio? En conmemoración a los 50 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. Los estudiantes ganadores fueron del primer lugar Genesis Hill, el segundo lugar Sixto Garibaldi y el tercer lugar Mabel Ruiz. La Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión realizó el séptimo ciclo de conferencias I+, D+, I. La dirección de investigación a través de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el séptimo ciclo de conferencias I+, D+, I, métodos de planificación prospectivo, estrategias y su aplicación en el sector energía e introducción a la red mesoamericana de calidad de agua. La ingeniera Giselle Guerra y yo hemos venido trabajando desde finales del 2012 en el proyecto de la red mesoamericana de calidad de aguas, lo que se denomina Remeca. En esta red están participando países desde México, todo lo que es la región centroamericana, Colombia, Panamá y República Dominicana. Entre los objetivos que tiene nuestra red es estudiar los parámetros de la calidad de agua y tratar de correlacionarlos con lo que es el cambio climático. Estas conferencias fueron presentadas a investigadores y profesores de la UTP para conocer los avances de los proyectos que se están realizando en el Centro de Investigaciones de la UTP y las pruebas que se han realizado de las mismas. Esto es un proyecto que se realizó para la Secretaría Nacional de Energía. Básicamente la aplicación fundamental es ver las estrategias para hacer planificación estratégica, para hacer planificación energética aquí en Panamá. Nosotros en colaboración con un grupo de colegas aquí de la Universidad Tecnológica y extranjeros ya hicimos un primer borrador o un plan preliminar para la planificación energética de Panamá al 2050 y eso se le entregó a la Secretaría Nacional de Energía y ellos están evaluando los resultados. A continuación nuestro segmento UTP+. ¿Qué es gestión energética? La gestión energética es el uso racional y efectivo de la energía para maximizar la utilidad sin que afecte a las actividades normales realizadas en la instalación. El Estado panameño desde hace algunos años ha implementado leyes y normativas que permitan la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional. En este contexto la Universidad Tecnológica de Panamá a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica desarrolla el proyecto Gestión Energética. El proyecto de gestión energética en el campus de la Universidad Tecnológica se inició desde el 2012 mediante la licitación y compra de los equipos que están instalados hoy día, que forman un sistema SCADA. El sistema lo que hace es que monitorea la electricidad, el consumo de todos los edificios y piso por piso. Este proyecto busca medir, controlar y administrar las cargas eléctricas de todo el campus universitario Dr. Víctor Levizazo. Consta de tres etapas, diseño, implementación y administración y corresponden a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. El sistema son equipos de monitoreo instalados en los cuartos eléctricos de cada edificio. El mismo nos permite ver el consumo histórico y el consumo en tiempo real de energía de cada una de las zonas, ya sean cafeterías, edificios de facultades, sistemas de aires acondicionados centrales. Y se está expandiendo el mismo para lograr medir todos los edificios y todas las instalaciones del campus. Para esto, se han instalado una serie de medidores a lo interno de estos edificios, con la intención de monitorear los gastos eléctricos individuales por edificio y por cada uno de los pisos. Se está tratando de cumplir con la nueva ley de uso racional de energía. Obviamente lo que no se puede medir no se puede administrar y lo que no se puede administrar no se puede controlar. Y este proyecto lo que busca es medir para poder administrar y controlar mediante la creación de índices que ya se están haciendo, índices energéticos de consumo de cada edificio, para comparar, asimismo también conocer qué unidades y qué edificios son más eficientes y menos eficientes y saber cuándo se está consumiendo y cuándo se está derrochando la energía en el campus. Hasta aquí las informaciones en UTP Noticias. Recuerda que si quieres estar informado de todo lo ocurrido aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá, visita nuestra página web www.utp.ac.pa en la sección de noticias y en nuestras redes sociales. Nos esperamos en nuestra próxima edición de UTP Noticias. ¡Gracias!